muy bien muy buenas tardes el día de hoy vamos a comenzar ya a trabajar sobre este fruto se conoce verdad como la jícara y en algunos lugares es conocido como el totumo entonces en el vamos a empezar a trabajar vamos a convertir de este fruto prácticamente una artesanía una obra de arte este esta vez hay hay diferentes aspectos como trabajar la jícara la podemos trabajar pintada la podemos trabajar quemada la podemos trabajar solamente grabado o el raspado que le llamamos y conocemos que se hace en la cáscara pero vamos a aprender las tres formas de hacerlo y esta vez vamos a aprender la forma básica que sería el pintado el decorado de esta fruta verdad entonces vamos a comenzar de la siguiente manera primero antes que nada necesitamos saber que tiene que estar completamente dura verdad en este caso para que podamos trabajar bien sobre ella no debe de estar tierna ni nada por el estilo sino completamente dura para que pueda tener un acabado tener un acabado como el que esperamos lo primero que tenemos que hacer es saber hasta dónde vamos a cortar nuestra jícara qué medida nosotros queremos darle en este caso hay dos maneras de hacerlo por ejemplo puede ser el corte aquí arriba para que esté honda o puede ser en corte a la mitad o término este un poquito medio eso es a la al gusto pues de cada uno de nosotros a la forma que queramos darle vamos a trabajar la jícara normal podemos darles diferentes formas pero eso se va a ir enseñando conforme vayan pasando los días para que vayan aprendiendo también que que es todo lo que podemos lograr con la jícara o el totumo lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a hacer el corte en mi caso yo tengo verdad aquí un recipiente una jarrita y ese recipiente lo voy a colocar encima de mi jícara como esta jícara no es completamente uniforme tiene verdad una pequeña deformidad acá entonces yo voy a buscar la manera en que me quede completamente redondita la voy a colocar de un lado le voy a poner esta jarrita aquí y voy a utilizar en este caso un plumón un plumón para trazar la línea donde voy a hacer el corte y lo voy a hacer girando aquí le doy vuelta y vamos trazando en este caso como la jarrita tiene verdad la boquilla donde donde esté se sirven los líquidos entonces voy a agarrar mi jícara y simplemente voy a girarla tantito para poder cerrar hasta ahí y cierro prácticamente mi trazo y ya ahorita ahí me quedo trazado prácticamente donde va a ser el corte de mi jícara ahora lo que yo voy a necesitar va a ser una hoja de segueta o si tienen una segueta o algún objeto electrónico con el cual cortar si no saben el uso de la segueta bueno pidan ayuda para que puedan hacer un buen corte entonces hay que hacer el corte de manera adecuada de manera correcta y sobre todo con todo cuidado porque estas seguetitas tienen un filo especial y puede causarnos un daño verdad algo significativo entonces va a llegar la forma de cortar muy bien y ahora aquí ya tenemos el trazo de nuestra jícara en este caso si se dan cuenta hay una segunda línea porque mire bien el parado de mi jícara que tuviese que pararse bien entonces por eso el trazo tuve que cambiarlo por eso les digo con plumón de agua para que puedan cualquier cosa borrar el trazo y vamos a colocar de esta manera nuestra jícara y vamos a comenzar a cortar con la segueta ahí ustedes ven como comienza a desprenderse y como inicia a cortarse miren ahí inicia a cortarse entonces vamos a hacer el golpe acentuado acuérdense que tiene que ser no es el corte realmente recto sino va a ser un corte como si fuera una diagonal vamos agarrando bien hay que agarrar bien la jícara y comenzar a hacer el corte como les comentaba si tienen alguien que desea ayudarles o algo pues entonces ya y aquí por ejemplo ya inicio a cortar meto tantito la segueta e inicio a cortar miren ya mi segueta entra y ahí puede hacer el corte ok una vez que hayan cortado tenemos que abrir la jícara al momento de abrirla vamos a a sacar o a retirar todo lo que esté dentro de la jícara tienen que mantener tienen que mantener la segueta de manera diagonal para que pueda ir haciendo el corte si se dan cuenta ya aquí ya lleva un avance significativo y hay que ir contando de manera correcta ya está nuestra jícara lista partida miren en dado caso que no tengan un recipiente para colocarlo arriba de la jícara y hacer el círculo lo que pueden hacer es que en esta punta aquí donde está lo de arriba de la jícara verdad el tallito en esta punta van a colocar un clavito y toman un hilo y al extremo del otro hilo del hilo perdón al extremo le colocan otro clavo y entonces pueden hacer como un compás con hilo para trazar el círculo para hacer el corte ahora vamos a proceder a sacar esto y a sacar esto ok lo tenemos que sacar para poder limpiar la jícara por dentro ahora lo vamos a sacar entonces con la misma segueta estoy haciendo unos cortes aquí adentro de la jícara de esta manera y en redondo para que sea más fácil sacar todo su contenido miren se va desprendiendo solo vamos a sacarlo todo con una cuchara un cuchillo ustedes tienen que ingeniarlo para sacarla por completo aquí ya llevamos ya un avance verdad en este caso yo lo estoy haciendo igual con la mano se puede hacer y se le va sacando todo el contenido a la jícara sin ningún problema ya lo pueden ir colocando en otro recipiente o en una bolsa de basura porque ese no lo vamos a utilizar vamos a terminar de limpiar miren de esta manera va va a llegar el momento en que van a tener que utilizar una cuchara para poder raspar para que quede completamente limpio ahí por dentro necesitamos raspar bien raspado continúen haciéndolo después que hemos sacado todo vamos a tomar una fibra para lavar trastes y vamos a poner en tibiera un poquito de agua para echarle adentro a la jícara y después vamos a tallar las paredes bien talladita con el agua tibiecita y la fibra y así lo hacemos hasta que quede de esta manera completamente limpio el agua tibia lo que va a hacer es que va a empezar a curar por dentro después que ya lo limpiaste es así si es posible deja que se caliente un poquito más el agua y la llenas y la dejas un momentito unos cinco minutos y después la tiras para que cure por completo y así tiene que quedar la jícara que más vamos a hacer ok secamos bien y después de secar bien la dejamos en un lugar donde le pueda dar el sol no se tiene por qué mojar ni nada donde le dé el sol de esta manera para que la jícara haga su proceso de secado que tenga muy buenas tardes y espero que puedan avanzar de manera correcta recuerden su hoja de segueta para el corte el trazado del círculo la fibra el agua tibia y el limpiado sobre todo de la jícara por la parte de adentro que tengan muy buenas tardes cuídense mucho cualquier duda o pregunta pueden hacerla aquí en el canal y ahí se estarán respondiendo dios les bendiga a todos los 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 los